Te quiero presentar a alguien. Él es Sebastián. Y a partir de este momento, Sebastián será tu amigo inseparable. Será tu compañero. Y cuando sientas tristeza o soledad, un abrazo de él te reconfortará. No manches, Mateo, perdóname. Soy una mensa. No quería espantarte. Solo quiero estar contigo en el recreo para que no esté solito. ¿Quieres que me quede? Bueno, tomaré eso como un sí. Estaba pensando que pronto será nuestro cumpleaños. A mí me gustaría que festejáramos juntos. ¿Cómo ves? ¿Te gustaría compartir tu fiesta con la mía? ¿Te pasas, Paulita? ¿Cómo puedes ser amiga de loco? Mejor deberías de juntarte con nosotros. Ellos somos los cool del colegio. No con el huérfano este. Prefiero ser amiga de Mateo que tuya. Mateo está triste porque no tiene papás. Pero tú que sí tienes, diles que te eduquen bien. Así que ya déjanos en paz. Llero, 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 llero. Los juegos ayudan a que la mente sea clara y se desestrece. Y cuando esto pasa, podemos definir nuestros sentimientos reales y poder trabajar los que nos hacen daño. Vas tú. Tu torre ya está bien alta, mano manches. Sí, nos estamos volviendo muy buenos en este juego. A ver, ¿qué otro? Hola familia, ya estoy aquí. ¡Un poquito! Está bien sentir enojo, Mateo. Está bien llorar. Aquí estás seguro. Señora Villarroel, las terapias con Mateo han tenido poco a vencer. Lo sé, doctora. También me doy cuenta. Mi nieto sigue sin hablar y en la escuela lo siguen molestando. Lo que yo recomiendo en esta parte del proceso es conseguirle a Mateo un perrito de apoyo emocional. ¿Un perro para apoyo emocional? Sí, señora. Son animales entrenados para proporcionar compañía, aliviar el dolor y sanar la depresión y ansiedad tras un episodio traumático como el que vivió Mateo. Mateo, mi niño, ¿quién crees que vino a visitarnos? Dios, mi amor. Mira. Hola, soy yo, Mateo. Y mira, te quiero presentar a alguien. Él es Sebastián. Y a partir de este momento, Sebastián será tu amigo inseparable. Será tu compañero. Y cuando sientas tristeza o soledad, un abrazo de él te reconfortará. Niños, por favor. Escuchen con atención a la doctora Valeria. Tiene algo importante que decirnos. A ver, ¿a cuántos de ustedes les gustan los perritos? ¡A mí, los perritos! Ok. Bueno, pues hoy les presentaré a Sebastián. Él está para cuidar y apoyar a Mateo porque está pasando por una situación difícil. Por eso todo el tiempo debe estar junto a él, incluyendo en la escuela, para ayudarlo. Sí, porque está loco. Una falta de respeto más y estará suspendido de la escuela. O sea, como quien dice, Sebastián va a ser nuestro nuevo compañerito de clases. ¡Qué buena onda! Sí, pero no. Aunque Sebastián está dentro del grupo, es importante que sepan que él es una mascota de apoyo emocional. Y tiene un trabajo específico. Ayudar y cuidar a Mateo, física y emocionalmente. Por eso no podemos distraerlo de su trabajo. No debemos hablarle mientras está trabajando. Y aunque les llame mucho la atención, es importante que no lo toquemos sin antes preguntarle a Mateo. Debemos dejar que trabaje cuando requiera y respetar sus espacios. O sea, ¿que Sebastián va a ser como el mejor amigo de Mateo? Así es. Con los abrazos y compañía de Sebastián, Mateo poco a poco irá recuperándose. ¿Estamos dispuestos a ayudar a Mateo y Sebastián? ¡Sí! ¡Eso! Muy bien. Mateo, Sebastián, pueden pasar. Con permiso. Con permiso. Bienvenido a la clase, Sebastián. Ahora sí saquen su libro en la página 150. Quédame aquí. Tengo mucho miedo. ¡Cállame, cállame! ¡Eres un fastidio! ¡No, no, no! ¡No, por favor! No, por favor. ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Vamos! ¡Ulvídalo! ¡Ya vándanos! ¡Vámonos! ¡Cállate! ¡Ulvídalo! ¡Ya vándanos! ¡Ya vándanos! ¡Ah! ¡Cómoove-º! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A lo mejor la que está mal eres tú. Tienes que darte cuenta y cambiar. Es por tu bien, hija. Tus seguidores se han ido. En redes circula un video sobre ti y un mango. Todos te dicen Lady Mangos. Y, bueno, los comentarios que hay. Se van a quedar todos sin ropa. Sí, sí. ¿Aquí? Sí. 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 Se les ofrece algo. Sí. Sí. Hemos decidido que ahora mismo te vas de la casa. ¿Qué crees? No me voy. Me quedo. No, no te confundas, no te estamos preguntando. Todos hemos llegado a la conclusión de que tú eres el cáncer de este grupo. Yo, el cáncer Qué patético y dramático te escuchas, Noé Por supuesto que yo no soy ningún cáncer Si yo soy la más linda de todos aquí Soy la más simpática, agradable Pero si me buscas, me encuentras Eres otra máscara Puedo convivir contigo todos los días Y nos quedarnos cuenta de cómo eres en realidad Si te cayó la máscara Tu personaje en redes es morir aquí Qué lástima que no todo el mundo sabe cómo eres en realidad Ya no te queremos aquí Nos contaminas Así que ahora mismo, a través de todas tus cosas Te vas a destacar, te vas ahora mismo Pues no me voy a ir Oh sí, sí te vas, te vas porque nadie te quiere aquí Te vas ahora mismo a la calle Hasta nunca Qué pena fue conocerte No, 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 no No me pueden hacer esto No, no, no No, 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 no. Hey. Vámonos. Yo contigo no voy a ningún lado, Gilberto. No te quiero tener cerca. Ni siquiera me defendiste, no dijiste nada, no interveniste. Lárgate por tu lado. No te quiero volver a ver, Gilberto. Tú y yo ya no somos nada. Lárgate, Gilberto. ¡Que te largues! Ya no debes tardar en llegar. Ay, hija, los voy a demandar. Te juro que los voy a demandar. Déjalo ir. A lo mejor la que está mal eres tú. Tienes que darte cuenta y cambiar. Es por tu bien, hija. Tus seguidores se han ido. En redes circuló un video sobre ti y un mango. Todos te dicen Lady Mangos. Y, bueno, los comentarios que hay son terribles. No, ya los vi. Ya los vi. Esos videos que están circulando en las redes, ellos mismos los subieron. Leí todos los comentarios sobre mí mientras venían de Tepoztlán para acá. Ay, hija. Pero yo no soy eso que dicen. No soy nada de esas cosas. No, no, no soy, no soy una miserable ni mucho menos una come cuando hay o como una glotona. Me están atacando horrible. Me da pánico ahora salir a la calle. Yo no soy así. Yo no soy así. O, 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 tal vez sí soy así. Tal vez la que está mal soy yo. Mamá, mira. Soy así. Por favor, ayúdenme entonces, ayúdenme. Te vamos a ayudar. Vamos a buscar ayuda profesional. Fue muy dura la lección, Virgen de Guadalupe. Pero al fin mi hija recapacitó. Al fin. Gracias. Gracias. A veces no nos damos cuenta de cómo nos comportamos ante los demás. A veces usamos personajes para hacernos ver como diferentes a nuestra verdadera personalidad. Pero un día la gente se da cuenta de cómo es nuestro verdadero yo. Pelear por un mango, por una fruta. Mi hija hizo eso y se convirtió en Lady Mangos. Me he visto más de una semana que haber. Me he visto a todas o CC por Antarctica Films Argentina